Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y nada chicos antes de comenzar pues daros las gracias por estar ahí, por todo el apoyo que está teniendo el canal últimamente y nada recordaros que podéis dejar un like como forma de apoyo, suscribiros para no perderos nada y en comentarios cualquier cosa que responda a todo vamos allá chicos con la clase de la M16, un arma que no era un arma de mis favoritas pero la he estado probando y luego dejaré un fragmento de una partida de la Isla del Renacer que estaba jugando solo contra trios o cuarteto, no sé qué era pero espectacular, o sea revienta el arma de 2-3 ráfagas al suelo así que nada vamos allá, os voy a enseñar la clase que llevaba en ese vídeo y yo creo que es la mejor clase vamos a ponerle como siempre en bocacha el silenciador a Genzi que es el que nos da ese plus de alcance de daño más el silenciador para que no se nos revele en el minimapa vale chicos, en cuanto al cañón, tenéis la opción de este de 52 de fuerza operativa pero como veis nos quita el control de retroceso vertical y horizontal y a mí no me gusta que el arma se mueve evidentemente entonces vamos a ponerle el alcance de daño, vale, para aumentarle aún más el daño del alcance sin quitarle ese retroceso, vale, así que vamos a ponerle 52 centímetros de competición vale chicos, en cuanto a acople, bueno, no hay otra opción que el de agente de campo que nos da el de control de retroceso vertical y horizontal, súper importante para que el arma se mueva lo menos posible vale chicos, en cuanto al cargador, bueno, tenemos las dos opciones de siempre o el de 60 o el de 45, vale, los dos son iguales pero bueno, yo creo que un 45 es suficiente que vosotros queréis más balas, a lo mejor cuando juegues contra cuartetos y tal pues tenéis también la opción del de 60 proyectiles ya, el que vosotros queráis vale chicos, por último la mira, bueno, igual siempre os digo la que a vosotros os guste más yo siempre pongo la por 3 o la LED o la por 2 también va muy bien ya a vosotros la que más os guste, vale así que chicos, esta ha sido la clase de la M16, espero que os haya gustado probadla, decidme qué tal os va, dejádmelo por comentarios y nada, como siempre un like, un comentario, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo adiós, vale, voy a ir a pillar el momento enemigo defendiendo sobre la zona me han dado estoy en su no sé si le he matado no sé si le he matado a ese, no tío no sé vale, vamos a pillar el armamento una entrega de armamento viene de camino tío, tío, tío tío vale, vamos a agujar un poquito de altura si podemos pillar a estos me disparan tiempo de contrato agotado objetivo perdido queda otro vale, ahí viene vale, a este creo que tiene otro reanime vale listo para un vuelo de reconocimiento UAV entrando en la zona vale, vamos a por este de abajo vamos, que no sé si estará solo el gas está en camino marcando nueva zona segura todo es que hay aquí, chaval atención, UAV sin conducir volvemos para repostar me disparan me disparan quedáis 25 no veo a nadie ahora no veo a nadie ahora, tío joder, vienen a por mí toma crack mierda apartado cien bastiar mamás voy a jugarme en la vida vale, queda otro vale, queda otro UAV enemigo encima bien queda otro más aquí abajo no pero tío pero tío que he abierto el paracaídas madre mía bien menos de 25 seguíais en pie el enemigo ha ganado esa pero volveré pobre que he abierto el paracaídas la